Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, informó que se logró el objetivo de participación de este destino en la Feria Internacional de Turismo Fitur en Madrid de España la semana pasada, toda vez que se buscó ampliar las rutas aéreas con Europa. En este sentido, el turistero comentó que empezaron la agenda de trabajo con un encuentro de medios, en donde estuvieron actualizando ante la industria de viajes de España las opciones que representa volar a Guadalajara y explorar todo el estado de Jalisco y su oferta turística. Y pues ya en la feria tuvimos encuentros, fueron más de 60 con socios de Estados Unidos, Canadá y ya en el marco, en el plano europeo, con Inglaterra, Polonia, que tiene interés de retomar la comunicación para un potencial vuelo charter a la región para finales de año, esperando las condiciones se den, toda vez que el tema de los costos de los combustibles ha sido uno de los limitantes, pero bueno, se continúa y buscando explorar esta opción que nos permita complementar la estacionalidad de la demanda hacia el destino. Dijo que el mismo caso se tiene con Suiza, país con el cual se tienen pláticas desde a finales del año pasado. Continúan en la línea y buscan seguir trabajando conjuntamente para generar visibilidad de la marca en el mercado. Además están trabajando con algunos mayoristas para atraer negocios de Francia, potencializar la conectividad de Países Bajos que ya tienen y también a España, con Aeroméxico y la alianza con World to Fly, para poder seguir trayendo mercado español a esta ciudad. También se buscó con líneas serias como Aeroméxico la posibilidad de potencializar a otros mercados toda vez que ya van a empezar a volar a Roma y todos estos vías Ciudad de México conectan de manera idónea al destino. Entre los mercados que estuvimos potencializando, más allá de sol y playa, el tema de la cultura, golf, lujo, turismo LGBT, bienestar, la gastronomía, el tema de los eventos que tenemos. Indicó que se logró el objetivo de esta visita que era fortalecer y fomentar la conectividad al destino desde el espacio europeo y ampliar la red de distribución de productos a través de diferentes canales como mayoristas, turoperadores, líneas aéreas, agencias de viajes y otras plataformas. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.